que tal parceros saludos para todos ustedes en este vídeo pues como ya les había comentado en el anterior vamos a montar la jareteadora a la mesa que esta mesa pues obviamente la armamos en el vídeo anterior si no lo han visto pues aquí en las tarjetas se lo dejo para que vayan y lo miren como armamos el mueble listo vamos a montar la la máquina en la mesa y aquí vamos a ver todos los accesorios que ella trae trae el manual trae un carretel de agujas trae unas llavecitas hexagonales que me imagino que son bueno para las agujas y trae cuatro llavecitas hexagonales un desarmador de estrella y una pinza me imagino que es para enhebrar la máquina y el manual listo pero como nosotros no hablamos chino no sabemos nada de manuales pues qué más podemos hacer luego lo revisamos y lo necesitamos aquí viene el el portaconos los tubos del portaconos si el tubo del portaconos y copor trae aceite que esto vendría a ser que un bueno la mitad de un litro podría ser más o menos y la máquina como tal listo saquémosla de aquí para montarla acá a ver cómo es aquí tiene tiene la tiene la bandita yo creí que la banda no lo había traído tiene la bandita y vamos a la banda no lo había traído tiene la bandita y vamos a sacar 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 la bandita ahí está la bandita al parecer los tornillos vienen de abajo hacia arriba entonces voy voy a ir a armando la mejor dicho listo las piecitas que tiene el devanador todas las vainitas para montarla y a ver si la podemos ensayar aquí en los accesorios que vienen de del devanador vienen estos tornillos y estos tornillos son los que aseguran a la máquina por debajo de la mesa si son como como mariposas y tiene cauchos entonces los cauchos pues obviamente van acá arriba en la mesa entre la mesa y la máquina y los tornillos pues van de abajo hacia arriba listo entonces voy a asegurarla y ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Ahí pues ya le asegure la máquina a la mesa como tal Voy a ponerle el devanador Y voy a ponerle el motor ¿Listo? ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Listo la jaleteadora Quedó montada Quedó con el... ¿Qué es? Con el tirahilos Con el portaconos ¿Sí? El motor ahorrador, la cajita de revoluciones, la rodillera y todas las cositas listas para funcionar ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!